Bueno, tenemos algo para compartir con ustedes. En estos tiempos, en diciembre, mucha gente tiene que moverse de un lugar a otro. Y para moverse de un lugar a otro, necesitas o podes valerte de estas plataformas de viajes. Claro. ¿Verdad? Y este señor, ¿qué tiene que ver? Miren ahí la entrevista. El mes de diciembre es un mes muy, muy agitado, muy movido. Y por supuesto, la gente tiene que moverse de manera segura. Muchos optan por los medios alternativos, estas plataformas digitales, que dan, por supuesto, mucha facilidad. Acá vamos a hacer el pedido. Ya llegó nuestro... ¿Llegó el vehículo? Si por eso tiene todo, tiene todo cuerno. ¿Tiene qué pedido? Rodolfo, el reno está llegando acá alguien. Hay cuernos, que está nuestro conductor. ¡Epa! ¿Cómo estás? Te saludo, papá Noel. Soy tu conductor de esta noche. Papá Noel, ¿estás haciendo viajar a la gente? Sí, ante todo este tiempo de Navidad te estamos dando ese servicio a la gente. De que puedan viajar con papá Noel. Pero este papá Noel cambió el trineo. Mira, pues tiene hasta cuernos, está todo... No tengo el permiso municipal para que los renos estén... Y tuve que dejar el botánico. Y mientras tanto estoy usando este vehículo que estoy alquilando para poder hacer... Espera un ratito, papá Noel. Hace un poquito de calor. ¿Cómo hace para...? Es que tenemos el aire a full. Con aire a full, entonces va a tener aire. Todo genial. ¿Y cómo ves? ¿Viniste del Polo Norte? ¿Está ahora por Paraguay? Estoy por Paraguay estos tiempos hasta que vengan los reyes. Y ahí voy a tener que cederle a ellos para que sigan haciendo el traslado de la gente en forma segura. ¿Cómo es la risa, papá Noel? No, eso sale naturalmente. Un saludo a todos, a Pulso Urbano. Me hago un saludo para todos, Pulso Urbano. Sean responsables, por favor. Si van a beber, pidan un vehículo de plataforma. Así le podemos llegar seguro a cualquier lugar. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Vamos a conocerle un poco más a este Papá Noel. Hacemos el viajecito, ¿sí? Y seguimos conversando con él. Esto es un espectáculo. El personaje de Papá Noel surge hace como más de 10 años, en mi caso, ¿verdad? En donde me piden para poder cubrir algunos locales comerciales, visitar algunas casas. Y durante la pandemia fue difícil porque no tuvimos esa actividad. Pero la gente empezó a pedirme que vaya a visitar muchas casas. Entonces, pensando también ahora, en el tiempo actual, dijimos, bueno, ya que estoy conduciendo en la plataforma, sería interesante que también Papá Noel pueda conducir. Y pedí la autorización, se me dio. Y los pasajeros contentísimos. Realmente mucha alegría poder hacer el personaje. O sea, que va a dar una satisfacción al alma poder hacer esto. Lo tuve que diseñar porque normalmente el traje es muy caluroso. No es para nuestro clima. Algunas de las cosas sí tuve que traer de afuera, como la parte de lo que son la barba, peluca, además tuve que traer de afuera. Pero todo el traje, además, lo tuve que hacer yo. O sea, con el cliente de confeccionista para que pueda ser adaptable a nuestro clima. Y genial. O sea, la gente me dice, qué caluroso. No, el traje no, es bastante ligero y agradable. Papá Noel les va a traer el mejor de todos los años. Hemos superado tantas cosas y este año va a ser impresionante. Y eso es lo que vamos con la ayuda porque Papá Noel trae regalos a los niños porque en cada niño nace un nuevo Cristo. Por eso trae un regalo para los niños y este año va a ser un año fabuloso. Ahí está, Papá Noel. Imagínate que Papá Noel sea tu chofer, ¿verdad? Y decimos eso porque este Papá Noel está acá por Paraguay y descargó estas aplicaciones de viajes. Todito tiene, o sea, no es el precio de uno, ¿verdad? Entonces, él le sale a algún viaje, imagínate, llega ahí a buscarte, no sé, de la farra, saliendo, de alguna cena. ¿Y a esta le llevaba o era una foto nomás? La gente, ¿qué les ves? Carlos dice, baja de su vehículo y le pide fotos. Sí, lo que pasaban ahí, no sé nada. La gente estaba muy feliz y tiene mucha magia ahora ver a Papá Noel con estas características. Acá no hay esos lugares donde está el Papá Noel y se va la criatura y se sienta a la rodilla y le cuenta su deseo. No hay eso, ¿verdad? Yo no vi ese año. Yo no vi ese año. Porque, te digo nomás, de repente le entregan, pues, o sea, veo Papá Noel ahí y las criaturas quieren bajarse. Veo que a esta hora nomás no eran criaturas las que se bajaban, sino que hay una cantidad de chicas ahí que se sacaron fotos con el Papá Noel. ¿Verdad? ¿Era ya que era la madrugada? Es que no hay edad, Carlos. Siempre... ¡Era el Papá Noel! Esa famosa, ese, que era una foto. La gente le bocinaba y tiene todo cuernito ahí su vehículo. Y nos decía ahora a Papá Noel que él está haciendo visitas, recorre los diferentes lugares ahí con la gente. Y aquí estuvieron frente al canal también. Hay una foto, ¿verdad? Ahí está, mira. Acá con su velito. Pero ese es un Grinch. Pero ese es Grinch. No, pero está... ¿Grinch? ¿Ah, es verde? Diferente color, hermano. Yo conozco mucho Grinch. Sí. Acá tenemos dos, en esta mesa. Nunca había escuchado que se pueda tener, como dijo, rojo y blanco. Hoy tenían que venir con camisa roja. Instructiva, ¿verdad? Claro. Blanca. Bueno, ahí está. Se siente el espíritu por todos lados. Y ¿sabes qué es lo que decía este hombre que sí me preocupa? Ese traje caliente. Lo va a usar un ratito nomás. Y adaptó todo el tiempo. Autopuesta con aire. Agarró todo. Igual. Igual. 38 grados, por ejemplo, la máxima hoy. Bueno. ¿Qué te va a poner? Pregunta.